¡El famoso Pigo! ¡El famoso Pigo! ¡El famoso Pigo! Yo quisiera estar contigo ¡Ese le va, Valencia! Y precisamente desde Tlaxcala La presencia de uno de los grandes sonidos Sonido Drácula Además contaremos con la presencia De lo mejor de la zona sur Como es los hermanos Valencia Mi amigo el famoso trapo sonido Meyer La presencia de su unido Sensación Selene La presencia de su gran amigo Willy Sonido Continental Estéreo Y claro no podía faltar Sonido Poder Estrella Toda la banda del sur de Puebla Ya lo saben Próximo 20 de julio Tenemos una cita en la zona sur Concelación 82 Siete años Allá nos vemos Si tú entendí ¡Para gracia! ¡Me siento morir! ¡El famoso Pigo! ¡Venga esta noche! ¡El carnalito gozo en 74! ¡El unida! ¡Las cumbias de alto nivel con Oriol Rayel! 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 ¡Las cumbias de alto nivel! ¡Some gran likelihood Sabiendo que conforme simultánea ¡Las cumbias de alto nivel con Oriol Rayel!